I'm a Barbie girl in a Barbie world Un saludo especial a Barbie Oye Simar, tú la verdad no te pones nada serio Simar, ¿pero qué pasa con el capítulo? ¿Tú no pones nada serio? I'm a Barbie girl Saludos especiales a In the Barbie world A Barbie, ¿cómo la ven? Saludos especiales a Barbie Oye Simar, tú la verdad no te pones nada serio Y solo haces historias de Terry, ¿pero qué pasa con mi Anthony? Mi amor platónico Anthony Barbie, esto es para ti, ¿cómo la ven? Neil, infeliz, eres un cobarde, déjame ir Le reclamó, pero el aludido se carcajó disfrutando del momento No, hasta que me supliques y me pidas disculpas por todos los malos ratos que me has hecho pasar Desde que tuve la mala suerte de conocerte Contestó él, acercándosele mientras se burlaba hasta tomarle la barbilla con la mano Momento que Candy asustada aprovechó para patearle con todas sus fuerzas En plena entrepierna Neil se dobló del dolor ante la vista Y paciencia de todos sus secuaces Mientras algunos de estos se le reían Maldita perra, te enseñaré lo que es bueno Farfulló enfurecido después de los pocos minutos que le tomó en algo reponerse Y sin medir sus acciones se fue con todo su peso contra ella Recostándola en el acto Teniendo sus compañeros que abrirse Candy derribada Batalió Y se zarandió como pudo para liberarse de él Su sola cercanía le producía asco Repulsión Pero él buscaba por todos los medios Someterla Humillarla Ahora sí, pequeña huérfana Empieza a suplicar Implórame Le incitó Mientras ocupaba de sostenerla por la cintura Sin importarle los golpes y manotones que ella le propinaba con toda su furia Jamás Eso ni los sueñes, imbécil A Neil le dio más coraje su insulto Ya que de repente Le hizo recordar todas aquellas vergonzosas peleas En las que le había quedado muy mal En su propia casa frente a todos Donde después Inevitablemente Terminaba haciendo la burla de los empleados A causa de sus derrotas Rencoroso E impulsivo Como era Le rodeó con sus manos El delicado cuello de niña Y empezó a apretarlo Primero levemente Pero luego Aumentando la intensidad Hasta cortarle la respiración Las cosas se le estaban saliendo de control Y él mismo Sus amigos se daban cuenta Lo que había empezado Con una discusión Se estaba Tornando en una batalla campal Y sobre todo desigual Pero en esos momentos Neil se encontraba demasiado fuera de sí Como para detenerse A recapacitarlo a cabalidad No quería dar tregua En su ataque Candy poco a poco Por la falta de oxígeno Empezó a disminuir su fuerza Y a balbucear su rostro Se tornó rojo Granate por todo el esfuerzo Mientras su atacante Disfrutaba glorioso De aquel momento Cuando creyó que era suficiente Lentamente soldó sus manos Hasta verla Exhausta Volver a la normalidad Respirando agitadamente Y con los ojos llorosos Por un momento se conmovió De que estuviera En ese estado Ocurrió algo extraño En su interior Como si ocultos sentimientos Que se había empeñado Por todos los medios De negar o esconder Clamasen por brotar Se dio cuenta Una vez más De lo hermosa que era Porque siempre La había hecho Pero por el mismo motivo De que se llevaban tan mal Los dos Y del visible desprecio Que ella sentía por él Le hacía tenerle más coraje Oh No te pongas así Candy Era solo una broma Se atrevió todavía más A mofarse con sarcasmo Porque no iba a exponer Su debilidad Ante sus conocidos Candy llena de rabia Le escupió en la cara Por toda respuesta Y aquello fue la gota Que derramó el paso Porque Neil Sin medirse la bofetió De forma tan fuerte Que quedaron ceñidas Como rojas marcas Sus dedos En la delicada mejilla De la chica Se dijo para sí Que la sometería A él Así fuera lo último Que hiciera Sus manos al instante Parecieron cobrar vida propia Al igual que sus Instintos Porque sin detenerse Empezó a forcejear Al abrirse la blusa Candy se vio entonces Sorprendida Y totalmente asustada ¿Qué vas a hacer? Quiero verte Fue la firma respuesta De él Muchachos Ayúdenme Dos de sus canallas amigos Obedecieron sujetándola Y alándole el cabello Para inmovilizarla Candy sentía Que la cabeza Le iba a explotar Mientras intentaba Con todas sus fuerzas De liberarse No era una chica débil Pero la situación Ya se había salido Hacia mucho rato De control Por lo que llegó Un punto en que Indefensa empezó A gritar por ayuda Cállate mogrosa O te irá peor La amenazó Neil Tapándole la boca Con premura Así grites O vociferes No te servirá de nada Aquí nadie te oía Y tampoco está Aquí tu noviecito El imbécil De mi primo Para defenderte Un rencor guardado Se atrevía En su voz Probablemente Las peleas Que había sostenido Con Anthony En Chicago Antes de partir A Europa Las cuales Se había suscitado En su mayor parte Por causa de ella Oye Neil ¿No crees Que te Se te está pasando La mano? Opinó entonces Uno de los amigos Que había permanecido Alejado Desde que llegaran De todo aquello Cállate Arik Si no está de acuerdo Puedes largarte En ese mismo momento Pero eso sí Cuídate de abrir la boca O caeremos O caeremos sobre ti Le amenazó El chico no esperó Un minuto más Y se fue corriendo Era solo un novato Que buscaba notoriedad Al rodearse De amigos populares Pero en esos momentos Se dio cuenta De que aquellos No valían la pena Eran unas ratas Sucias cochinas Cretino Musitó Neil Luego Volvió a fijar La vista Sobre su objetivo Candy Su más preciado Trofeo A quien Uno de sus Compinches Le había logrado Ya tapar la boca Con un pañuelo Tenerla Así amordazada Debajo de él Para alguien Sádico Como Neil Era su mayor Victoria Candy Le miró con rencor Desde su cautividad Mientras Una dolorosa lágrima Resbalaba por su mejilla Neil no pudo evitar Perderse por un momento En esos ojos Verdes cristalinos Que a pesar De toda su Congoja Aún permanecían Desafiantes Y en el fondo Solo logró admirarla Más por su fuerza interior Por lo que con suavidad Acaició su mejilla Pero ella Se retorció Con repulsión Ante aquello Vamos corazón Colabora Y todo esto Será más rápido Le aconsejó Christian Al oído Notándose la excitación También en la voz Neil por unos instantes Dudó Sin proseguir o no Ya había conseguido Darle un buen susto Pero ahora Sus otros amigos Lo miraban expectantes Porque querían terminar Lo que habían comenzado Entonces Reuniendo Todo su valor Quiso terminar De romper la blusa De Candy Sin importarle Notar en el acto Que a causa De sus iniciales Forcejeos Le había causado Unos profundos Y feos rasguños En la parte superior De su pecho Fue en ese rato Que sintieron Una voz extraña Cerca de ellos Ey tú Maldito engendro Deja a esa chica Y enfréntate Con alguien De tu tamaño Asombrados Y sorprendidos Buscaron Hacia todos los lados Donde venía La voz De aquel Que los había descubierto Y cuando Neil Se levantó La mirada Ya era muy tarde Porque un rápido Latigazo Con una fusta Para azotar Caballos Cruzó en el aire Y llegó a dar De lleno En su mejilla Una izquierda La mejilla izquierda Marcándola Como brasa De fuego Asustados El restante Dúo Que cobarde Se aparató De la pobre víctima Al tiempo Que veían Al temido De Terrence Granchester Saltar De uno De los árboles Cercanos Para enfrentarse Sin miramientos A ellos Y aunque trataron De hacerse Los valientes De demostrar Sus mejores aptitudes De pelear Solo eran Escuálidos O regordetes Terri era fornido Por mucho más Ágil y fuerte Además de que Todos sabían Que había sido Entrenado por alguien Que en sus tiempos Fue un militar Su propio padre Sin piedad El temido Rebelde Se encargó De darle Una paliza A todos Que nunca Olvidarían Puñetazos Y patadas Iban y venían Mientras Candy Aprovechaba Todo aquello Para sobrecogerse Y apartarse Tratando de cubrirse Con lo que quedaba De su blusa Al tiempo Que sentía Que le dolía Todo el cuerpo Sin poder levantarse Se arrastró Sentada Como estaba Hasta quedar A buen recaudo Cerca de la sombra De un árbol Neil Tal como Tal como Quería Que hiciera Candy Eres un Desgraciado Cobarde Ni siquiera Puedes darme Una buena Pelea Dijo Terry Escupiendo A su costado Por lo que Le causaba Repugnancia Era indignante Tener que Enfrentarse A alguien Como él Entonces Por pura Diversión Y porque En realidad Se lo merecía Le dio Un puñetazo En el estómago Tan fuerte Que le hizo Caer arrodillado Sobrecogido Por el dolor Eso es Para que aprendas A respetar A una mujer Pobre de aquella Que tuvo La mala suerte De traerte Al mundo La rata De Neil Maldijo Algo Entre dientes Y como pudo Se levantó Para huir Cojeando De allí Porque el golpe De Candy También empezaba A causarle Estragos Luego Una vez Que se quedaron Solos Terry Exhaló Exhausto Asquiado De semejantes Sujetos Y dejando Caer a un lado La fusta Corrió Hacia donde Estaba ella Pequeña Pecosa ¿Estás Bien? Le preguntó Preocupado Agachándose Y tomándola Entre sus brazos Candy Se había recostado En el suelo Sindiéndose muy débil Además De que el dolor De cabeza Por los tirones Del cabello Estaban matando Terry Fue todo Lo que pudo decir Empezando A sentir Que estaba Como dentro De un sueño Al verle Esa mirada Azul Penetrante Que rogaba Porque ella Le confirmara Que se encontraba Bien Le había llamado Pequeña Pecosa Eso significaba Que recordaba Su efímera Conversación Con el barco Sin poder evitarlo Su corazón Se llenó De una profunda Alegría Porque allí Frente a ella Estaba el chico Amable y dulce Que ella Había conocido En primer lugar Pero la felicidad De le duró Muy poco Porque de pronto Todo a su alrededor Empezó a volverse Oscuro Y los sonidos A hacerse lejanos Fue entonces Cuando se desmayó Candy Candy ¿Me escuchas? Terry notó Que estaba sangrando Por las heridas Candy Preocupado La tomó en brazos Y la llevó Rápidamente A la enfermería A la bondadosa Hermana Margaret Quien era La encargada Del departamento Médico Se le resbaló Una tetera Que llevaba Entre las manos De la impresión Al ver entrar Al ermitaño Muchacho Con una candy Esmayada En sus brazos Oh Santo Dios ¿Pero qué es Lo que sucedió Terry? Exclamó Sumamente Preocupada Después Formeto Darle todas Las explicaciones Hermana Pero ahora Ella necesita Ayuda Por favor Atiéndala Le pidió Se le notaba Angustiado Porque Lo trataba De disimular La joven monja Se acercó A la enfermera Y preocupada Tocó su frente Candy estaba Volando en fiebre Y con los ojos Cerrados En voz baja Se quejaba Con asombro Descubrió Que tenía Algunos leves Rasguños En la cara Y además Estaba herida Iré por compresas De agua fría Y algo para curar Esas heridas Por favor Terry Terri ubica En una de las camas Enseguida Vuelvo Indicó La hermana Nerviosa Mientras Se apresuraba A la bodega De los medicamentos Terry Pasó A uno De los cuartos Del departamento Médico Donde había Varias camas Eligió Para ella Una Junto A la ventana Para que Cuando se sintiera Mejor Pudiera Observar El jardín Con delicadeza Y cuidado La colocó Lentamente Sobre el lecho En todo momento Protector Y caballero No entendía Cómo podía Haber canallas Tan cobardes Y viles Para violentar A jovencitas Indefensas Él no había Presenciado Toda la pelea Simplemente Había llegado A descansar A su árbol Favorito Pero se había Topado Con la singular Escena Ya cuando Neil tenía Toda la intención De deshacerse De la ropa De Candy Él entonces Gracias al cielo Había estado allí Para impedirlo Pero no quería Ni imaginarse En lo que Le podría Haber pasado De no llegar A tiempo Carrie la contempló Por un momento Mientras ella Se debatía Silenciosamente En medio De un delirante sueño En el que Aparentaba Estar sufriendo Con cuidado Le pidió Él le limpió Una lágrima Que resbalaba Por su mejilla De pronto Le parecía Tan joven E inocente Que le dieron Unas inmensas Ganas De protegerla De todo De todo Malo Que pudiera Pasarle El corazón Se le encogió De verla Así Se extendía Él se sentía Extraño No sabía Con exactitud Lo que estaba Pasando En su interior Solo que Al estar Con ella El león Que llevaba Dentro Se aplacaba A momentos Sacando A flote Su lado Más tierno Y romántico Candy Por su parte Desvariaba En medio De su letargo Comenzó A confundir Cosas Y en algún Momento Soñó Que estaba En un magnífico Baile Con Anthony Llevando Uno de los Hermosos Vestidos De fiesta Que habían Contemplado En la revista De moda De Annie Los dos Bailaban Uno En brazos Al otro Como si No existiese Nadie Más alrededor Que ellos Y su profundo Amor Pero entonces De repente La música Paraba Y su Anthony Guardaba Silencio Solo la miraba Con amor Y tristeza Después le acarizaba La mejilla Y para asombro Se iba Teniendo ella Que correr Detrás de él Llamándole Sosteniéndose Las largas faldas Del vestido Salía al jardín Junto A tiempo De presenciar Sin poder creer Lo que estaba Subiendo su equipaje A un coche Y con horror Se dio cuenta De que quienes Lo hacían Eran los mismos Jóvenes Intelectuales Que había visto La noche En que él Partiera obligado Al internado De New York Estaban allí Y vestían El mismo uniforme Angustiada Volvió a sentir Aquella misma Desesperación De esos días Al comprender Que habían vuelto Para llevárselo Que la separarían Otra vez De él Trató De acercarse Pero se lo impidieron Formando una barrera A unos cuantos metros De él Anthony Le llamaba A viva voz Lo que había sucedido Más en cuanto Le escuchó decir Aquello Dejó Enseguida El lugar Donde estaba Para acercarse A ella Interesado Hasta Delicadamente Tomar su mano Creyendo Creyendo que se refería A él Pero entonces Le oyó decir Otra palabra Que lo detuvo En el lugar Anthony Ella aclamaba El nombre De su enemigo Sintiéndose Un poco apesadumbrado Terry comprendió Que era él A quien necesitaba A ella Allí en esos momentos Después de todo Era su enamorado Por lo que Pensando que no tenía Nada que hacer En el lugar Decidió que era mejor Retirarse Ni bien la monja Volviera Pero para su sorpresa Candy le detuvo La mano Y entonces Reparó en que Sus párpados Suavemente Empezaban a temblar Y sus largas Pestañas A moverse Sutiles como Las alas De una mariposa Su dulce Tormento Estaba despertando Todos habían fumado Tan rápido Como había llegado Para Candy Todas las vivencias En ese sueño Loco e irreal Lo primero que le pareció Ver a Anthony Junto a ella Sosteniendo su mano Entre las suyas Observándola Junto a su dulce sonrisa Que siempre le infundía Calma y paz ¿Anthony? Pero a poco a poco Su vista se empezó A aclarar Hasta descubrir Que aquellos ojos Hermosos Que la observaban Eran más oscuros Que los de él Entonces con un sobresalto Cayó en cuenta De que era Terry Trató de incorporarse En la cama Enseguida Pero lo único Que logró Fue soltar un gemido Ya que le dolía Todo el cuerpo Teniendo que volverse A recostar Te... Te... Vaya Esa es tu forma De agradecerlo Que te haya salvado Expresó él Sin contemplaciones Cruzándose de brazos Al parecer Estaba malhumorado Como siempre Ella pensó Entonces procuró Suavizar primero Su actitud Gracias Le dijo De corazón Para enseguida La vez no se podía Sacar de la cabeza Los celos Que había sentido Al escucharla Mencionar a Anthony No te preocupes Es lo que haría Por cualquier chica En peligro Pero debe de tener Cuidado con Esos granujas Evita caer En sus trampas No te fíes De ellos No andes sola No permitas Que te molesten Le recomendó Kanda sintió Con las lágrimas En los ojos Por lo que estaba Haciendo Él Y también Recordando Todo lo que había Pasado Yo nunca creí Que Neil Fuera tan miserable Para tratar De hacerme Algo así Reconoció Pues ahora Que Te vayas Dando cuenta La clase De parientes Que tienes Porque lo son ¿O no? De al revés He escuchado Rumores De los orígenes De Candy Pero no acostumbraba Dar crédito A las habladurías Hasta comprobarlas Por él mismo No lo son Confirmó ella Algún día Te he de contar Candy Haciendo caso Omiso A la demanda De su cuerpo Intentó incorporarse Nuevamente Teniendo él Que apresurarse A ayudarla Eres terca Si estás Adolorida Debes permanecer Acostada Las cosas No han sido Tan graves Si no le doy Tanta importancia Pronto estará mejor Opinó ella Convencida Mientras se apoyaba En el hombro De él Hasta quedar sentada Terry entonces Comenzó a admirar La seguridad Que poseía En sí misma La vio Frotarse la cara La que cautivaba El único camino Si se llegaba No había conseguido Curaría bajar La fiebre La fiebre de Candy Por lo que había Por lo que había sucedido Terry se portó Como todo un héroe Al traerte aquí Cargada Y lastimada Candy Ahora será posible Que me cuenten Qué fue lo que sucedió Enquirió Y la hermana sentándose Mi uniforme Se enredó en una rama Y se rompió Además me rasguñé Terry me encontró Inconsciente Y me trajo aquí Santo cielo Candy Qué horror Debes tener Más cuidado Candy Objetó la religiosa Regañándola Debes ser cuidadosa Y compórtate Como una señorita Solo mírate Cómo has quedado Además se está volando En fiebre Así no puedes Asistir a clases Por lo que Permanecerás Toda la tarde aquí Candy sin pensar Ella sin prestar Atención al discurso Solo miraba a Terry Apelando por su Complicidad Mientras Este permanecía Unos cuantos metros De ellos Observando La escena Imperturbable Hasta que Profin Se decidió hablar Le aconsejo Hermana Margaret Que vigile bien Las ventajas Y las entradas Las ventanas Y entradas De lo contrario Esta tierna señorita Que vemos aquí Se le escapará Por la rama De los árboles Cual mono Tratando de hacerle La competencia Tarzán Comentó Recuperando Su pesado sentido Del humor Haciendo que Candy abriera Indignada la boca De la insolencia A Terry Le causaba Gracias Sus gestos Que le hacían Parecer más joven De lo que era Por lo que Empezó a reír De buena gana Con su reacción Terry Tú nunca cambias Opinó La hermana Margaret Volviendo a la cabeza A pesar de que No entendía Por qué se refería A Candy Así Sin embargo Reconocía que a veces Sus comentarios Eran graciosos Como el de entonces Bueno Creo que ya es hora De que me retire Opinó él Con permiso Señoritas Terry Espera Se apresuró A decir Candy Tu chaqueta Le recordó Empezando a quitársela Pero él la detuvo Está bien Puedes dármela Otro día Convino Gracias Una vez más Repuso Entonces ella Sonriendo de forma Afable Amigos Le preguntó La hermana Margaret Observó la peculiar Escena con curiosidad Sobre todo Por el joven rebelde Este permaneció Sin contestar Unos segundos Pero luego Esbozó una De sus adorables Sonrisas Retorcidas Y un guiño En su ojo Fue su costentas Su contestación Candy Entendiendo el mensaje Se alegró Después de una larga jornada De prácticas El equipo de fútbol Hizo una pausa En su entrenamiento Para la hora de lunch Un partido amistoso Previo al inicio Del campeonato intercolegial Tendría lugar Dentro de tres días Como una Antesara del festival De mayo Por lo que Les quedaba poco tiempo Para perfeccionar Las falencias Que tuviesen en el juego O armar estrategias Debían entrenar Arduamente Para desempeñar Un buen papel Y poder dejar en alto El nombre del colegio Antonio Aunque no se lo confesaba A nadie Y se sentía algo presionado No quería decepcionar A nadie Estaban puestos Los sueños De todo el plantel Del equipo Los chicos Anhelaban formar Parte de él También estaba La confianza De los directivos Y profesores Que continuaban Cuidando el prestigio Ganando En las últimas décadas A través de las historias De campeonatos juveniles Que hablaba De que eran Uno de los mejores Colegios de todo Londres No solo por En cuanto a Métodos de enseñanza Sino también Por la buena calidad De deporte Que enseñaban Por otro lado También estaba La fe De sus amigos Incondicionales Y primos Quienes siempre Estaban allí Apoyándolo Así no se tratara De sus mejores días Y sobre todo Estaba el amor De ella De su Candy Quien creía En él ciegamente Y quien le daba Fuerzas cada día Para continuar No les podía fallar Sabía la magnitud De la responsabilidad Que tenía Sobre sus hombros Y no se arrepentía De haberle aceptado El esfuerzo físico Y la adrenalina Eran ahora Parte natural De su rutina diaria Y también Parte de lo que Amaba hacer Estaba poniendo Lo mejor de sí E incentivando A su equipo A dar lo mejor también Irían a la guerra Bien equipados Para dar la batalla Si se trataba De caer Morirían peleando Pero confiaba En que al final De la temporada Tendrían favorables Resultados Podía notarlo En el buen nivel De desempeño Que mostraba El equipo Además de que Algo en su corazón Se lo decía No obstante Lo que más le dolía Era verse obligado A estar separado De Candy Para buscar concentración Por órdenes Del entrenador Pero tenía fe De que todo Tendría una recompensa Al final Pensaba en ello Cuando extrañado Vio acercarse A un chico De otro curso Uno de los aspirantes A ingresar al equipo Buscándole a él Para contarle Algo importante Que había pasado Y al escucharlo No pudo dar crédito A sus palabras No quería Sentimos decirle esto Capitán Brower Pero es la verdad Varios alumnos Vieron pasar A Terry Granchester Con Candice White En brazos En dirección A la enfermería Al parecer Ella está herida El muchacho Reiteró Antonio asustado Creyó lo peor Al oír mencionar El nombre de Terry A quien consideraba Ya el más desvergonzado De los rufianes Así Candy Había estado Cerca de él O con él Nada bueno Podía pasarle Así que pidiendo permiso Se retiró A buscarla Desesperado Con un escalofrío Recorriéndole Entre las venas Mezclando Con un fuego ardiente Que venía De su pecho Del coraje Provocando Por los celos Ella era Lo que más quería Se juró Que si el inglés Le había puesto Un dedo encima Iba a matarlo Mezclando CC por Antarctica Films Argentina